Bienvenidos a la emisión estelar de Telesubnoticias, les saluda Tatiana Pérez García, comenzamos. Un llamado a la rectificación revolucionaria lanzó el presidente de Cuba, Raúl Castro, en el cierre del sexto periodo ordinario de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional de la Isla. En su intervención, Castro llamó a renovar las bases del socialismo. Agregó que ese sistema político debe adaptarse a las necesidades de cada país. Durante la última jornada legislativa, los diputados debatieron sobre el plan de la economía para el próximo año y la aprobación de la Ley del Presupuesto Nacional para el 2011.